Un aplauso para la COPE Estamos en la calle, en Humahuaca y Sánchez de Bustamante Y hoy nos encontramos en la calle para festejar La inauguración de la formalización de la cooperativa de bar de la casona cultural Humahuaca Funcionamos hace mucho como cooperativa, pero necesitábamos también que nos reconozcan como tal Y estamos festejando que salió la matrícula Inauguración Trabajo Cooperativo Amistad Y fe Compartir Amor Cooperativismo Y mucha calidez Amistad Solidaridad Compañeros Compañerismo Compañerismo Y trabajo Y de aquí no me muero Yo creo que han pasado cerca de 100 personas para que esto pueda madurar Y yo creo que esta es la quinta generación de gente que son amigos de alguien que ha venido a qué sé yo de cuándo Y que toda la vida cotidiana de la casona nos hace esto, casi hermanos Felicitaciones, cooperativa de trabajo Casona Grande Y familia Pasarla bien Con alegría Mucha magia Y afecto, por sobre todo las cosas Y amor Amistad Compromiso Y muchas alas Crecimiento Mi espacio de lucha Unión Entre personas Dignidad Autogestión Futuro Y revolución Combinada Me siento Bien La cooperativa Solo amor Corazón Chau 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 Gracias.